Si me quieres Como yo te quiero Por favor No te andes contanteadas Que quiere mi alma Tus puñaladas Si me sueñas Como yo te sueño No me harás Pasar la pena De vivir sin verte Sin adorarte Ven, ven, ven amorcito Ven, ven Ven que te quiero ver Ven que no aguanto más Vivir sin verte Sin adorarte Ven, ven, ven amorcito Ven, ven Ven que te quiero ver Ven que no aguanto más Más ya no estás conmigo Yo prometo amor Si me sueñas Como yo te sueño No me harás Pasar la pena De vivir sin verte Sin adorarte Ven, ven, ven amorcito Ven, ven Ven que te quiero ver Ven que no aguanto más Más, más, más Vivir sin verte Sin adorarte Ven, ven, ven amorcito Ven, ven Ven que te quiero ver Ven que no aguanto más Más ya no estás conmigo Yo prometo amor Ya no estás conmigo Yo prometo amor Se llamo si me quieres Muchas gracias Un placer